Hola que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en una partida pero en una partida a ver vamos a ocultar esto aquí una partida que he hecho con tracer y bueno aquí estaba comprobando una cosa vale no tenérmelo en cuenta pero aquí están las cosas y bueno gente me gusta me gusta este personaje el tracer que creo que voy a darle caña a esta nueva temporada sabéis que estamos a punto de comenzar la primera la quinta temporada bueno ya voy a toda confiar a ella lo más normal del mundo ya sabéis que yo voy para adelante y me da igual todo después me pasa todas las muertes pero bueno esta partida me ha gustado mucho a ver estoy formando varias partidas y creo que vais a tener varios vídeos así porque digamos que voy a voy a terminar el pase de batalla que estamos nos quedan dos días y me quedan solamente dos títulos que los vamos a conseguir ahí va por la diva pero tengo que retroceder como habéis visto y me gusta bastante esta partida porque esta partida creo que he defendido bastante bien a tracer en ese sentido a ver no soy ni la mejor ni nada vale eso no tengo que tenerlo pero claro vamos no sabéis lo que a mí me cuesta incluso llevar a este personaje pero creo que me gusta bastante y puedo sacarle provecho aquí para seguir en este momento aquí me voy a pelear yo un momento con la con la ana del equipo enemigo pero ahí me atasco me atasco bastante ahí bueno ya sabéis como soy yo que me puedo atascar ahí ahí me di una rabia al final genji lo mata soldado pero pero ahí bueno después de haberlo dejado como lo dejé pues ahí está me di cuenta que en un principio no teníamos no teníamos no teníamos quien nos curara y sin embargo el equipo bueno aquí sí pero llega un momento en que no tenemos quien nos no sí 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 teníamos sí disculpadme es que os he dicho que estoy haciendo varias partidas lo bueno es gente que estoy aprendiendo a retirarme vale aquí me pongo a pelearme yo sola con todo el equipo porque mirad si os dais cuenta están están eso nos están ganando terreno y no podemos permitir que nos ganen el terreno pero me quedé yo sola todos estaban ahí todo el equipo enemigo y yo ahí peleándome con todos ellos menos mal menos mal que vino mi compañero mis compañeros y me salvaron la verdad es que de ese sentido hice mucho tiempo pues estoy muy orgullosa de estos tracers que jugué en esta partida porque este mapa creo que considero que son de los más dificilillos que que hay creo que este no este no es el más 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 pero sí que lo considero bastante difícil para ganar bueno aquí no sé cuántas llevaré aquí cuántas llevaré ahí no los puedo ver pero en total creo que hago 21 kills la verdad que bastante bastante orgullosa 21 kills con tracer este personaje que se mueve mucho y bueno gente vamos bastante bien aquí están a punto de ganarnos valen de ganarnos vale he mostrado que se muestran los personajes enemigos por si os lo veis vale vale mira esto ya es que si me veis es que voy mira mira esto mira esto no se lo esperaba el soldado no se lo esperaba ahí pero ya os lo digo estoy bastante bastante orgullosa de mi de mi tracer por supuesto ganamos la partida y la verdad es que la mercy cuando nos creo que le di a mercy cuando estuve uy 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 ahí no sé qué me pasó pero conseguí vida veis es que veis como me meto yo sola me meto yo sola a ella me la sopla todo están todos los enemigos me la sopla toda ya ya voy yo tengo que corregir eso gente tengo que corregirlo muchísimo porque me pasa igual en valorante es que es que no lo puede evitar gente no lo puede evitar venga vamos a intentar una vez más de hecho no cambio el personaje gente no no lo cambio que eso sabéis que es un poco más difícil de mí que eso quiero remediar pues esta temporada nueva y bueno gente hay un nuevo agente hay 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 veis ahí ostras de hecho aquí me descontrolo así un poco no sé por dónde ir pero eso es por porque no estoy acostumbrado de hecho me gustaría voy bastante bien con simetra soldado y su yo esos tres personajes creo que he demostrado que voy bastante bien con ellos pero me gustaría por lo menos tres más de ir tocando vale en cada en cada temporada me gustaría por lo menos tres de cada personaje para eso para poder para poder ir tocando todos los personajes porque aunque sí que tengo varios mains pues me gustaría me gustaría seguir no quedarme solamente en uno ser ser polifacética en polifacética bueno tocar todos los personajes saber por lo menos manejarlos y ya cuando llegue su momento pues ya elegir de hecho yo no sé si os habéis dado cuenta pero moira es mi main de apoyo sabéis que cuando me pasa cosas así mira 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 el asesinato doble es que he tenido no sé si os habéis dado cuenta pero he tenido varios asesinatos doble con tracer es que los he tenido y estoy bastante orgullosa de ella eh por eso lo digo mi tracer me gusta bastante aquí se nos complicó pero muchísimo no sabéis lo difícil que lo pasé y tragué duro tragamos duro aquí pero me gusta mucho esta partida por eso la pongo vale como podéis ver ahí estaban a ver porque no me va a se ve que él estaría dando a los botón que no era porque no es normal en mí uy que me había muerto así ana 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 vale ok aquí la reviven a ana que me di cuenta que la revivieron pero no dio tiempo bueno mirar mirar esto eh mirar esto ahí no me di cuenta ahí está una menos y aquí mirar esto me pongo a pelearme yo contra el soldado aquí nos ponemos los dos a la par y no nos dimos ni cuenta pero al final por fuera dios 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 es mi es mi aliado me di cuenta después me dio mucha mucho coraje voy voy mejorando bastante bueno aquí mato al soldado es que hago doble pero claro dice doble pero con quien fue doble pero bueno estoy bastante contenta aquí queda un minuto y medio va a quedar y aquí aguantamos pero como jabatos aguantamos super bien aquí ahí está bueno ahí veo, escucho a soldado espérate que estoy muerta espérate ahí está me falta el coger el puntico de me quedé sin balas y ahí dándole al soldado sin darme cuenta de que estaba reviviendo cuando revives por mucho que le des está reviviendo no puedes darle, tiene que ser cuando termine de revivir eso lo aprendí bueno aquí me salvó se sacrificó Messi por mi pero sí que sí que lo hicimos sí que pude aguantar pero bueno en contra de la diva pues fue un poco es que yo no sé por qué este personaje Tracer tiene 150 podría tener por lo menos los 200 ya te hace algo o los 250 considero que lleva demasiado poco pero bueno aquí nos pusimos en disputa pero aquí vamos aquí fuimos mira 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 esto mira esto ahora veis ahí asesinato doble aquí todos todo el equipo a un metro y medio un poquito más estuvo 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 bastante bastante estuvimos a punto de perder así que gente esa fue la partida hicimos buena y nada gente estoy pues eso dándoles a las partidas aquí tenéis al resultado fueron 10 minutos pero hicimos morí 9 veces 21 eliminaciones gente no sabéis lo que es para mí con Tracer con este personaje 21 y fue jugado el 100% estoy bastante contenta con Tracer mira me acabo de dar cuenta de de mi nick que me puse a Tracer también estamos en el mes de junio gente algo tiene que tener un poquito más diferente vale a ver a ver cuál es el momento más destacado que me lo han que me lo han querido destacar ellos a ver qué tal no sé qué será el momento a ver te pones sí 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 te pones vale a ver qué tal ah vale es que esto fue esto fue aquí no nos vemos ni uno ni otro pero bueno vale no considero que sea de lo mejor pero sí que está bastante bien vale pero bueno gente me despido bueno aprovechar que queda 10 de hecho a mí ahora no me queda un día pero estoy farmeando partidas de hecho haré partidas para completar el pase de batalla a todos así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo espero que hayas disfrutado de esta partida nos vemos chao chao chau